Listo, bueno, bienvenidos. Les agradezco mucho a todo su tiempo, ¿verdad? Para sacar hoy, para aprender un poco de lo que son los tips de marketing para Navidad. Este webinar se hace con el objetivo de poderles a ustedes ayudar a impulsar un poquitito más estas pocas semanas que nos quedan. Si bien es cierto, ya el webinar se dio en semanas pasadas, todo esto que vamos a hablar hoy, ustedes también lo van a poder implementar en cualquier holiday que se vaya a presentar a lo largo del año o cualquier etapa. Etapa, por ejemplo, ahora que viene febrero, que viene el mes de San Valentín y la entrada a clases también, si algún negocio tiene relación con estos dos temas, pues también puede aplicar mucho de lo que vamos a aprender hoy. Y básicamente, todo eso también está en un blog que ya compartimos en news.com. Para los nuevos, los que recientemente han adquirido la plataforma, mi nombre es Juni Amador y soy parte del equipo de Nidux en lo que es la parte de formación y mejoras y ayuda al cliente en la primera etapa, que es la etapa de desarrollo y montaje de todo lo que es helicóptero. Así que, bienvenidos y vamos a empezar. Primero que todo, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Voy nada más a ver si estoy compartiendo la pantalla, un momentito. Ok, primero que todo, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver un poco la parte de neuromarketing, qué es lo que está pasando en esta época como para poder comprender bien qué es lo que le pasa a los clientes o qué es lo que ellos están sintiendo. Luego vamos a hablar qué significa el modo Navidad, ¿verdad? Vamos a preparar lo que es la idea y objetivos específicos a entender esto y cómo poder explotar un poco más las herramientas que tienen Nidux para esta época. Y este, ¿con qué? Con los cupones promocionales, tarjeta, los apartados y el email marketing. Entonces, este, al final les voy a resumir cómo podemos maximizar los procesos y vamos a hacer un análisis, este, visual de diferentes tiendas a nivel internacional para que ustedes vean cómo es que estas se van manejando a lo largo, pues, del año, sobre todo ahora en Navidad. Entonces, para no demorar y entrar de una vez, bueno, voy a hablar de la parte de los clientes, qué es lo que está pasando en esta época. El ser humano, por su naturaleza, es emocional, sin embargo, también somos muy racionales, somos muy racionales a la hora de tomar decisiones. Pero, en esta época del año, pues, ¿qué es lo que pasa? Que ya nuestro cerebro está cansado del trabajo, está cansado de estudiar, está cansado de un montón de cosas. Se acaba un periodo, un tiempo y ya, pues, racionalmente estamos cansados. Entonces, se activa un poco más la parte emocional de las personas. Esto quiere decir que estamos como más sensibles a un montón de factores a nuestro alrededor. Lo cual, lo cual afecta directamente en lo que son las compras en esta época. Hay dos estados de ánimo que activan en el cerebro lo que es el neurotransmisión, la dopamina. Y ese neurotransmisión se activa, por ejemplo, cuando alguien está muy feliz, termina por comprar algo. Cuando alguien está triste, también termina por comprar algo. Entonces, esos dos estados, la dopamina, ese neurotransmisor, se activa y el ser humano termina por comprar. Esto está más presente en las mujeres que en los hombres. Y, en esta época, pues, se da mucho más. Esto repercute mucho a nivel de ventas y, por lo tanto, tenemos que enfocarnos en diferentes aspectos a nivel emocional. ¿Cómo? Con diferentes detalles. Bueno, primero que todo, vamos a explicar un poquito qué es el modo Navidad. Bueno, el modo Navidad es poder como rescatar todos esos aspectos para que la gente o las personas, pues, sientan nostalgia. Esa época de dar gracias, de estar con la familia, de ser más humano. Y todo esto, pues, afecta a los compradores psicológicamente, ¿verdad? Hay diferentes factores que son los drivers de compra, que yo ya en ocasiones pasadas he hablado de esto, que hacen que una persona psicológicamente y emocionalmente termine por hacer una compra más rápido que en otros lados. Y todos estos factores, pues, los vamos a ver aquí. Vamos a, primero que todo, a preparar la idea, ¿verdad? No es que vamos a no tener una base, ¿verdad? Siempre es muy, muy importante definir los objetivos o, por lo menos, un objetivo. Tampoco es importante tener un montón de objetivos porque no, pues, no es la idea. O sea, la idea es ser un poco más puntual, más directo con lo que queremos y anotar ya sea uno o dos objetivos que queremos conseguir. Y, este, luego, digamos, bueno, aquí dice diferentes aspectos para preparar la idea. Define las ofertas y promociones que tendrás. Entonces, por ejemplo, con un cupón de envío gratis. Un cupón de envío gratis es un factor que a mí me afecta para terminar de decidirme en hacer una compra. O, por ejemplo, entregas en menos de 24 horas. Eso también es otro factor que al cliente le tomará en decidirse si hace o no hace una compra. Entonces, hay que hacer esfuerzos por resaltar visualmente esos factores. Porque tal vez a primera vista, cuando yo entre en un e-commerce, pues, está bien, veo los productos, veo banners. Pero no está visible si realmente ofrecen o rescatan todos estos factores que son como cupón gratis, que se yo, en compras por más de 30 mil colones o envío en menos de 24 horas en el área metropolitana, etcétera, etcétera. ¿Ok? Luego dice, bueno, construir una audiencia en base de expectativas. Esto, yo lo que recomiendo es que por lo menos dos meses antes estén preparando, esté lista la campaña o lo que ustedes quieran realizar. ¿Qué quiere decir esto? Que ya a inicios de octubre, mitad de octubre, ya ustedes tendrían que tener todo listo, preparado para la Navidad. Por lo cual, estamos a tiempo y les recomiendo que para la época, por ejemplo, San Valentín o época de entrada a clases, se preparen desde ya. Si, digamos, ya no dio chance para afinar un poco el detalle con lo de la Navidad, pues, aprovechemos toda esta información para aplicarla en San Valentín y lo de la entrada a clases desde ya. Esto, pues, no para, ¿verdad? Uno siempre está constantemente acoplándose a los diferentes holidays y épocas para poder vender. Dice, sácale el jugo a las historias de Instagram. Está ahora muy, muy comprobado que la gente pasa mucho más tiempo en las historias. Este, y de ahí hay como mucha inspiración, ¿verdad? Para poder, este, hacer compras. Luego, ve mostrando parte de lo que tendrás disponible, pero en tono navideño. ¿Qué significa esto? Que podemos personalizar la tienda con banners navideños, con detalles navideños en algunos aspectos visuales de la tienda. No solamente en la tienda, sino también en redes sociales. Esto ahorita lo vamos a ir a ver y lo vamos a ir a analizar en diferentes tiendas. Dice, piensa en la interfaz móvil primero y en cómo captar las emociones de los clientes. Entonces, esto es, que también a la hora de estar diseñando, sepamos que ya más de un 60% de las personas se meten por medio de celular. Por lo tanto, cuando uno está diseñando en una máquina, tenemos que estar visibles cómo es que está funcionando, cómo es la usabilidad de nuestro e-commerce en una móvil. ¿Cuál es la mejor referencia que ustedes pueden tener? Si lo que ustedes están viendo está funcionando, traten ustedes mismos de hacer una compra ficticia. Aplicando todo, o díganles a un amigo que haga una compra ficticia para ver cuál fue su experiencia de usuario. Eso sería como en un primer paso para saber en qué aspectos estamos fallando, para tomarlos en consideración y poderlos mejorar. Entonces, básicamente, bueno, ustedes van a poder ver en diferentes páginas web que nos vamos a encontrar con mucho color rojo, mucho color verde, mucho color dorado, negro. La gente está más preocupada por qué se va a poner el día de Navidad, qué se va a poner, sobre todo las mujeres, qué nos vamos a poner el 31 de diciembre, qué vamos a regalar. Entonces, la gente, aparte de que hay un poco más dinero en la calle, está totalmente pensando en comprar. Entonces, tenemos que aprovechar este mes para algunos comercios o unas tiendas. Este mes casi que se convierte en el treciado mes del año porque realmente se incrementan muchísimo las compras. Entonces, dos aspectos a considerar, digamos, en lo que son, por ejemplo, los posts, los banners, es que tenemos, bueno, que reflejar el tono navideño en ellos, ¿verdad? Y otra cosa importante es que tal vez, a ver, muchos diseñadores en primera instancia, sobre todo juniors, trabajan en el diseño y se ve muy bonito, pero no comunica. Entonces, antes de trabajar en el diseño, de que se vaya a ver bonito, tenemos que tener claro qué es lo que va a comunicar. Entonces, por ejemplo, este Adorno a tu Navidad, 40% de descuento. Si ustedes ven aquí el 40 se ve bien grande. Aquí el Sale sale también en grande, el 50% aquí. Ustedes lo pueden ver. Y también en esta, en este otro, también podemos convertir o ser un poco más creativos cuando personalizamos un poco la marca de modo navideño. Entonces, podemos ver la marca Kisses, dice Merry Kisses. Y, por ejemplo, esta marca de anteojos hizo un árbol de anteojos. Esto puede ser muy empático para los usuarios o para la audiencia en redes sociales. Vamos, aquí voy a entrar a analizar diferentes tiendas virtuales de internacionales para que ustedes vean como el modo navideño que éstas tienen. Voy a ver aquí. Ok. Primero que todo, bueno, ahorita estoy en el de... Vamos a cerrar acá. Vamos a ver si ya les pude compartir. Sí. Ok. Estoy en el de bolsos y carteras. Aquí, inicialmente, bueno, esto sale así. Este banner, pues, es un banner navideño. Dice Super Christmas Sale. Y dice lista de regalos. Uno de los factores que se tienden mucho a considerar en los e-commerce es que la gente no tiene tiempo. O sea, la gente no tiene tiempo y está tan apresurada que a veces compran algo y no lo necesitan o compran algo sin pensar. Es sumamente rápido esto. Entonces, dos cosas que se presentan en esta época en los e-commerce. Y es lista de regalos, ¿verdad? Y una ubicación o categorización de productos por monto. ¿Qué quiere decir? Que yo pueda comprar unos regalos de 10,000 colones, de 20,000 colones, de rangos de 30,000 o más. Porque también las personas compran en función a su presupuesto. Entonces, esos dos aspectos se ven muy explícitos en los e-commerce. Por ejemplo, acá tengo ahora con lo nuevo que sacó, la última actualización que sacó Nidux de los cupones. Y de que los productos se pueden ubicar debajo de una o más categorías. Esta es la forma en que se haría en Nidux. Por ejemplo, puedo tener mi catálogo de productos entero, ¿verdad? Pero al mismo tiempo puedo tener una categoría con subcategorías. Por ejemplo, de regalos de 15,000 o menos, de 35,000 o menos, exclusivos de más de 50,000. ¿Qué quiere decir esto? Que yo dentro de los productos puedo ubicar, pues, si ando buscando carteras, cosmetiqueras, bolsitas, loncheras. Pero también, si estoy en época de Navidad, puedo venirme aquí a regalos y decir, bueno, no, mi presupuesto es de 35,000. Pues, entro aquí para ver qué puedo regalar. Y aquí están combinados todos. Las billeteras, las carteras, las loncheras. Y todos en un rango de montos. Y para el usuario es mucho más fácil encontrar productos en esta época de esta forma que en un catálogo muy grande de productos. Entonces, eso es una recomendación, ¿verdad? Otra de las cosas que se utiliza mucho es que uno de los drivers de compra es que le dicen, le envolvemos su regalo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Las personas no tienen tiempo. Y si es un factor extra, yo probablemente voy a terminar decidiéndome más rápido por el producto y por comprar. Básicamente, eso funciona así. Entonces, voy a nada más, pues, a irme a otros e-commerce para analizar un poco lo que es la parte estética de comunicación. Si ustedes ven, el color rojo y el verde están sumamente implícitos aquí. Esos son los banners principales. Y, este, por ejemplo, estos aspectos de que las ofertas terminan en un rango, perdón, en un rango de tiempo rápido, también lo podemos aprovechar. Podemos hacer que en News, por ejemplo, podemos poner las ofertas flash y las ofertas del día. Podemos activarlas. Estos están en los productos. Para que el cliente termine por hacer una compra un poco más rápido. Aquí, si ustedes ven, está la sección de GIFs, ¿verdad? Y, bueno, para, supongo, digamos que para el 31 o para el 24, todo esto es, pues, de Navidad. Dice, crea el regalo perfecto y se va directamente al Shop GIF. Otra de las cualidades es las tarjetas de regalo. Las tarjetas de regalo son sumamente adquiridas. Se está incrementando la compra de tarjetas de regalo. Esto, este, lo veo muy poco utilizado. Realmente, yo de verdad que se los recomiendo en poder hacer diferentes tarjetas de regalo porque la gente lo está utilizando muchísimo. Muchas veces no. Ya ahora la sociedad tiene, como repito, tiene menos tiempo. Y a veces, si yo no sé qué regalar, tal vez prefiero regalar una tarjeta de regalo por un monto específico y que la persona a la que se lo voy a regalar, pues, compre lo que esa persona necesita. Entonces, están siendo muy, muy utilizadas. ¿Cómo podemos manejar eso? Me voy a devolver otra vez aquí, en bolsos y carteras. Y, por ejemplo, en productos, ¿verdad? Para todos los clientes nuevos tenemos aquí, bueno, una sección que dice tarjetas de regalo. Y en tarjetas de regalo, bueno, aquí yo tengo diferentes tarjetas con diferentes montos. Yo puedo comprar la tarjeta. Ok, aquí puedo ver y puedo comprar la tarjeta. Ahora, en lo que respecta a que no se incluya un monto en el envío de la tarjeta, porque realmente es un producto virtual, ¿verdad? No estamos mandando nada. Tenemos que crear un cupón promocional para la categoría tarjetas de regalo. Al crear ese cupón para tarjetas de regalo, los clientes la activan. Ya. Podemos habilitar dentro de Nidux una categoría llamada tarjetas de regalo. Ok, dentro de la categoría tarjetas de regalo, ubicar diferentes productos por montos específicos para que la gente adquiera una tarjeta de regalo por un monto específico. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta de 50 mil. ¿Qué hago yo a nivel administrativo para que los clientes no se les cargue el costo de envío? Voy a hacer un cupón promocional por la categoría tarjetas de regalo en la que va a estar. Y puedo ponerlo aquí en la descripción para que utilice el código tarjetas de regalo en el producto. Cuando la persona compra la tarjeta, no se le va a cobrar el monto del envío. Y aparte, si otra persona quisiera usar el cupón, no se va a poder aplicar en otra cosa que no sea una tarjeta de regalo. Esto funcionaría de esta forma. Entonces, eso, si ustedes analizan diferentes e-commerce de otros lados, ustedes van a ver que eso se está utilizando muchísimo. Realmente es algo que deberían de aprovechar para poderlo poner en sus e-commerce cuanto antes. Me voy a venir a este otro. Por ejemplo, Old Navi. Old Navi, pues, si ustedes saben, es azul. Y, pues, en esta época, él está rojo, ¿verdad? El rojo, pues, llama mucho la atención. Vienen las ofertas. Esto llama la atención. Entonces, ¿qué les sugiero yo? Que utilicen el banner principal para hacer un diseño de estos o utilizar la faja de banners que también la pueden aprovechar para esto. Entonces, aquí vienen todos los productos. Los tienen diseñados de esta forma. Y, por ejemplo, aquí viene el aspecto de los regalos. Vienen diferentes regalos. Vamos a ver aquí abajo. Y listo. Free shipping. En órdenes mayores a 50. Esto, digamos que esté explícito. Vean las gift cards aquí a mano derecha. Ok. Luego, bueno, tenemos este otro que es de tarjetas. Igual, viene, obviamente, las tarjetas de Navidad. Si ustedes ven, todo está decorado de Navidad porque estamos en la época. En relación a los productos que ustedes venden. Ok. Este también, este es Party City, que es de Party Supplies, que son suplementos para fiestas. Por ejemplo, estamos muy preocupados en la parte de Año Nuevo y de Navidad. Entonces, aquí diferentes productos. Los dividen en rangos de descuento. Eso también lo pueden hacer. Lo pueden hacer en la forma de banners. Ok. Esta otra también viene de fiesta. Dice extra 30% aquí. Digamos, es algo explícito acá. Y diferentes factores de confianza para yo poder hacer una compra. Esta otra marca. Igual, vean aquí, por ejemplo, este menú que es de regalos. La palabra regalos está muy implícita en los e-commerce. Regalos, sales, gift cards, tarjetas de regalos. Están muy, muy implícitas en los e-commerce. Esta es otra de las estrategias que ustedes pueden utilizar. Disfruten el 20% de descuento para acceso VIP, ¿verdad? Esto hace que ustedes puedan captar el dato del cliente. Repito, en todos los webinars, creo que lo voy a repetir siempre, lo más valioso que puede tener una empresa son los datos del cliente. Inicialmente, inicialmente, el nombre, el correo y el teléfono. Y de ahí en adelante, toda cualquier otra información que se pueda captar, mucho mejor. Porque ya más adelante vamos a ver lo que es el concepto del buyer persona. Que se utiliza mucho para conocer a nuestros clientes. Entonces, esto es una excelente estrategia para tomar los datos del cliente o del interesado en comprar. Bueno, vamos a ver aquí otro, bueno, dos. Vamos a ver aquí esta página de quién era. Para verla. Por ejemplo, aquí tenemos esta página. Dice Feliz Navidad. Pues es un banner grande. Viene todo lo que es la parte de juguetes, tecnología. Bueno, realmente todo lo que se está viviendo. Vean en las mismas imágenes que vienen detalles navideños en este caso. ¿Ok? Este que es del corte inglés. En especial, este me gusta bastante. Bueno, aquí están utilizando un video muy empático. Dos factores que se están utilizando mucho ya para el otro año son el video marketing que ustedes se los recomiendo y el podcast que ya igual más adelante lo vamos a hablar. Pero anótenlo ahí porque se van a acordar de mí porque estos dos factores o estas dos estrategias se están utilizando muchísimo ya y el otro año ya vienen con mucha más fuerza. Dice, nos gusta la Navidad. ¿Verdad? Aquí hay otra cosa muy importante. Hay dos clases de personas en esta época. Las que les gusta la Navidad y las que no les gusta la Navidad. Entonces, esto ellos lo están explotando. Tienen la parte de regalos, como dije. Y luego acá, looks de fiesta. Es algo que las mujeres estamos viendo, pues, que nos ponemos en Navidad o en Año Nuevo. Ideas para regalar. Vean las frases que ellos están utilizando. Son como muy directas. Las marcas más deseadas. Y lo que te recomendamos. Ok. Tecnología para regalar. Para compartir. Vean las frases que están utilizando. Entonces, yo les recomiendo como que vayan a, qué sé yo, tres o cinco e-commerce que tengan que ver con su nicho de mercado. Analicen un poco. No tanto a nivel nacional, sino traten de ver un poco más allá a nivel internacional para que ustedes vean qué están pasando afuera. Y puedan tomar ventaja de eso. Ok. Bueno, esto básicamente es así. H&M. Por ejemplo, acá. Exclusivo online. Eso quiere decir que las personas. Esto es muy importante. Porque esto quiere decir que solamente las que compran por online son las que tienen derechos de 50%. Y si yo voy a la tienda, probablemente que no. Entonces, esto es un factor que es muy importante. Tiene aquí, por ejemplo, mejores amigos para siempre. Prepárate para la discoteca. Vean las frases que están utilizando. Ok. Bueno, Coca-Cola. Coca-Cola en Navidad. El sabor que todos compartimos. Coca-Cola sin azúcar. Este que es este Urban Outfitters. Vean el banner grande. ¿Verdad? Ustedes pueden utilizar el banner principal para hacer un diseño con una oferta gigante. Y luego, pues, poner los productos en tono navideño. Ok. Vean lo que es la lista de regalos. ¿Verdad? Entonces, ya vimos lista de regalos. Tarjetas de regalos. Todo en tonos navideños. Factores. Entrega 24 horas. Le envolvemos su regalo. Descuentos. Cupones y descuentos. Ok. Yo creo que por aquí ya voy a terminar. Ok. Vean este. Por ejemplo, están tonos verdes. Y aquí veo, por ejemplo, el de los gifts. Y este, veo un banner de diferentes productos. Vean el Amazing Holiday Deals. Y este, esto tiene como cierto escarcha que llama un poco mi atención. Eso también es importante. Eso lo, por ejemplo, podemos animar uno o dos productos, ¿verdad? En la página principal. En la página principal. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos desde el producto. Si tenemos más de una imagen en el producto, lo podemos, en el tab de avanzado, hacer clic en el animar con GIFs y decirle ahí que ponerle un tiempo para que este se anime en la página principal. Por ejemplo, esto se maneja mucho por, este, llama la atención por los descuentos. Vean, estos son de 20, estos son de 30. Entonces, tomar en cuenta estos aspectos es sumamente importante. Creo que termino acá. Voy a compartir. Otro de los factores que tampoco he visto es que utilicen los apartados. Y los apartados igual se activan en el producto, en el tercer tab, que es apartado. Perdón, avanzado. Ahí en avanzado podemos poner el apartado con el porcentaje que nosotros queramos. Entonces, a veces en esta época, si tal vez no tenemos el dinero, nos gustaría apartarlo y van más decididos a hacer la compra. Como dije antes, los cupones. No olvidemos que ahora se pueden hacer cupones en general para toda la tienda. Cupones por producto, cupones por categoría, cupones por marca. ¿Ok? Entonces, podemos hacer cupones para un montón de cosas. Las tarjetas de regalo, que es lo que yo ya hablé. Email marketing. En lo que respecta y en lo personal, el email marketing es una de las estrategias más directas que hay. Porque a lo largo del tiempo, tanto en el mercadeo de antes como en el marketing de ahora, lo más importante o lo más fácil es mantener a un cliente que traer un cliente nuevo. Entonces, si ya tenemos varias órdenes, si ya varias personas empezaron a hacer los pedidos, mandémosles un email con información ahora en Navidad. Voy a enseñarles un email que tengo. Voy a tratar de compartirlo acá también un segundito. Sí, aquí lo estoy compartiendo. Vean, por ejemplo, este email. Este email es un newsletter de Victoria's Secret y vean lo que están mandando. Por ejemplo, este llegó, creo que fue hoy o ayer. Y una animación de fotografías. De que me hagan así, yo no sé animar fotografías. Ok, hay una plataforma que donde pueden animar productos, imágenes que se llama... Este... ¡Ay, se me fue! Giphy. En Giphy, ustedes ahora por WhatsApp me pueden solicitar el dominio. Ahorita no recuerdo cuál es, pero ahí podemos animar fotografías, ¿verdad? También hay apps que ustedes pueden bajar a su celular para animar diferentes fotografías y poder exponer de esta forma. Esto llama mucho la atención y me ponen por tiempo limitado. Eso es sumamente importante. Los aspectos tiempo de que hasta cierto tiempo está la oferta hacen que apresurar el tiempo en que la persona dice... No, lo tengo que comprar ya porque si no me quedo sin él. Y en esta época se pueden explotar mucho más. Por ejemplo, este. Entonces, ¿qué les sugiero yo? Si ustedes ya tienen, los que están iniciando, si ya tienen sus primeras compras, sus primeros registros de clientes... Empecemos a trabajar con ellos y a mandarles un email con decorado de Navidad para que... Recomendarles diferentes regalos que pueden comprar. Si a mí me recomiendan qué comprar, es más fácil. O sea, si me están ayudando. Es más fácil que yo termine de hacer la compra. ¿Ok? Vamos a compartir aquí la presentación. Y bueno, aquí los drivers de compra que hablábamos. ¿Ok? 24 horas. Bueno, ya los he hablado muchísimo, ¿verdad? Esos aspectos. Recordemos que en esta época, obviamente, la nostalgia nos evoca, pues, a estar más sentimentales. Siempre tratemos de ayudar al cliente en recomendar, ¿verdad? ¿Qué le recomendamos para un regalo en específico? Entonces, podemos poner también incluso el top de los 10 productos más vendidos. O poner tips para escoger mejor su regalo, por ejemplo. O sea, cosas así para poder ayudarle al cliente. Voy a meterme un poco en la parte comercial física. Hoy en día, bueno, algunos de los e-commerce tienen local comercial. Y es muy importante que tanto el e-commerce como el local comercial estén alineados, que estén ya decorados todo de Navidad. Y hay diferentes aspectos que afectan al ser humano y son los cinco sentidos. ¿Cómo? Por ejemplo, cuando yo entro a una tienda y escucho música navideña, eso va a repercutir emocionalmente en mí. Si en esta época pongo olor, por ejemplo, a canela, a pino, a vainilla, también va a repercutir en mí. Si yo puedo ser un poco más kinestésica con los productos, igual va a repercutir. Puedo ver los productos, tocarlos, puedo sentir un olor, puedo sentir toda una atmósfera que me va a llamar la atención y por ende va a hacer que yo pase más tiempo en una tienda física para terminar de comprar un producto. Indudablemente, el factor que más más hace convertir una compra hoy en esta época es entrega en 24 horas. Eso, digamos, está más que comprobado. Eso lo podemos utilizar. Luego, lo otro que podemos utilizar es los códigos QR, los códigos QR que podemos hacer desde Nidux, ¿verdad? Tal vez a los que no saben, pueden entrar en uno de los módulos, muchos de los que están hoy son nuevos, entonces pueden entrar en uno de los módulos, creo que es el tercero o el cuarto, donde explica un poco qué son los códigos QR, y esto hace como clic en colecto o ventas cruzadas. Eso significa que yo puedo ver un producto en físico, puedo ver el código, escanearlo, y bueno, que había una fila inmensa para comprar, entonces yo dije, no, hay muchas personas que en los comercios, por ver toda la fila que hay, no terminan por comprar. Entonces, con ese código simplemente me voy a mi casa y termino de hacer la compra. Esa es otra. Tener habilitado también, si ustedes tienen el e-commerce, una portátil o varias portátil para ayudarles con vendedores, ayudarles a diferentes personas a hacer sus compras por medio de la plataforma en el comercio, esto es otro punto a favor. También ustedes pueden alargar un poco esto de la época de Navidad, con pos Navidad, ¿verdad? Con promociones, por ejemplo, si todas estas personas que ya están comprando en Navidad en su local o en su e-commerce, podemos darle un cupón de descuento para su siguiente compra y con un factor de tiempo, hasta el 15 de enero o hasta el 30 de enero en su siguiente compra, obtenga un tanto por ciento de descuento. Por ejemplo, eso es básicamente eso. Entonces, tomemos en cuenta que también los empaques si cuentan, si tenemos la posibilidad de hacer este regalo a los clientes de ofrecerles el servicio de decorar el producto, pues creo que lo van a valorar mucho más. Y bueno, solamente eso, bueno, lo que es maximizemos procesos, como bueno, aquí ya hemos hablado, pues mucho crear los cupones específicos, no nos andemos en tratar de buscar diferentes objetivos, busquemos uno o dos objetivos a lo mucho, cumplámoslos con esas estrategias. Por favor, no olvidemos que trabajando en las redes sociales no pueden estar separadas del e-commerce. Siempre, siempre tenemos que desviar a los clientes desde las redes sociales, desde el email marketing, desde cualquier otro ambiente externo hacia el e-commerce para que terminen de hacer la compra y que no tengo tiempo de registrarme, entonces alguien administrativamente le va a ayudar a la persona. O utilicemos el link de pago. El link de pago es una de las herramientas más utilizadas en e-commerce. Es súper rápido, súper fácil y a la gente simplemente cuando les llega el link de pago ya, pues se sienten incluso hasta más comprometidos y terminan de hacer la compra ahí. Tratemos de agarrar a los clientes en caliente. No demoremos mucho en contestar mensajes, la gente quiere las respuestas casi de forma inmediata, entonces tratemos de resolver lo más rápido que podamos. Luego, vamos a ver la velocidad de la entrega, ya de eso lo hablé, y bueno, las promociones post-Navidad y en el email. Entonces, yo creo, bueno, que todo esto lo que hemos hablado aquí, pues creo que les va a ayudar bastante. No olviden eso, desviar a la gente de las redes sociales a la plataforma porque por ahí también he visto que las mantienen a veces separados o lo que está en las redes sociales no está en el e-commerce, entonces traten de alinear esas cosas para que la fluidez con la que se compre y la experiencia del cliente sea mucho más satisfactoria. Creo que quedamos hasta aquí, ¿verdad? No sé si alguien tuviera alguna consulta, me la puede hacer por WhatsApp individualmente. Quiero comentarles que el otro jueves vamos a tener otro webinar de igual de 45 minutos aproximadamente donde les vamos a enseñar un poco cómo hacer todo un plan de marketing de contenidos en redes sociales para cerrar ventas en e-commerce. Que esto, pues ya algunos lo conocen, ¿verdad? Otros no, pero es cómo equilibrar qué tipo de contenido debo yo poner en redes sociales y cómo debo desviar a los clientes al e-commerce. Esto, ¿verdad? Está ahí. Es el otro viernes a las 2 de la tarde que se llama Plan de Marketing de Contenidos y están cordialmente invitados a decirles que Nidux está haciendo muchos esfuerzos por sacar este tipo de webinars que son exclusivos para clientes, no son públicos y que es con el fin de que todos vayamos alineados. Uno de los consejos, ¿verdad? Que yo personalmente le doy ahora para Navidad es que por lo menos traten de imaginar su empresa en uno o dos años. Realmente la velocidad con la que va la información es sumamente rápida. Los tiempos son otros y realmente ustedes están a un paso más adelante que en muchos comercios. Nosotros queremos apoyarlos, queremos que ustedes tengan éxito y estamos pues trabajando y desarrollando diferentes materiales para poder ayudarles en ese aspecto. No dejen de capacitarse tanto aquí como externamente, no dejen de aprender porque eso va a ser la diferencia con las personas que no lo hagan. Realmente si ustedes no construyen el futuro, ustedes van a formar parte del pasado. Entonces, en ese aspecto creo que hay que tomar las oportunidades y capacitarse de la mejor manera constantemente porque la velocidad con la que viene la información es mucho más rápida con la cual vivimos en épocas pasadas. Entonces, de mi parte, todo el apoyo que ustedes necesitan pueden contactarme al WhatsApp o contactarme a reoformacion arroba news.com Les agradezco muchísimo su tiempo y los veo en el próximo webinar. Buenas tardes.